Chalecos inteligentes para mantener la distancia en tiempos de coronavirus. Esa es la propuesta desarrollada por la compañía alemana Linde Material Handling y que ya ha implementado Svarsmüller, un fabricante austriaco de vehículos de carga. En caso de que dos trabajadores se acerquen a una distancia inferior a la definida por el sistema, los chalecos emiten de forma simultánea una señal de alarma, una fuerte vibración y una luz de advertencia. De esta forma, el sistema garantiza el distanciamiento social entre los trabajadores exigido para controlar la pandemia también en cadenas de montaje y otras instalaciones industriales. Peter Markslager, portavoz de Linde Austria, explica que esta tecnología proviene de un sistema aplicado en vehículos de transporte, en centros de logística o en grandes obras de construcción, que sirve para evitar atropellos. Debido al coronavirus inventamos este chaleco para asegurar la distancia mínima entre peatones, por lo que si la distancia entre dos personas es, por ejemplo, menos de 1,5 metros, el chaleco alerta con una señal de luz, vibración y sonido. Cada unidad vale 499 euros, pesa 300 gramos y su batería tiene capacidad para un turno completo de trabajo de unas 8 horas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.